...funcionaria, una alta funcionaria de la superintendencia financiera que dio una rueda de prensa esta semana en Bucaramanga. Oscar Mauricio, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y Rafael, buenos días. Buenos días a usted y todos los oyentes. Y Marali, buenos días. Buenos días. Se vinieron en gavilla ustedes contra nosotros, nos van a demandar... no mentiras, tomando el pelo. Bueno, el primer término, ¿qué es en Goldex? Porque la gente quizás asociaba, porque cuando la invitación cursó, decía así, pilas con las pirámides. Y los periodistas fuimos y allá entonces hablaron de en Goldex. Entonces se hace la asociación. ¿Qué es en Goldex? Bueno, en Goldex es una tienda online, ¿sí? Que opera a nivel global, está funcionando en más de 65 países actualmente. La compañía tiene dos sedes, una sede administrativa que se encuentra en la ciudad de Múnich. Y también se encuentra con una sede jurídica que se encuentra en Dubái. Sí. La compañía viene o nace de raíz de otra compañía más grande y muy reconocida en Europa, que se llama Golan Silver Physical Metals, la cual pues crea una tienda virtual, una tienda online, para comercializar oro de 24 kilates, de 1 a 100 gramos, libremente a nivel global. La compañía está operando actualmente a nivel mundial sin ningún contratiempo. Bueno, entonces, primero, es una tienda virtual. Ustedes vienen a hablar en calidad de qué son funcionarios, son qué. ¿Cómo se podrían calificar ustedes? Bueno, esa claridad debe hacerse necesariamente. Oscar, Maralís y yo, Rafael Enrique Pérez, venimos en calidad de clientes, como cualquiera de los casi ya 20 mil clientes que actualmente existen. No somos, repito, no somos representantes, ni voceros, ni pertenecemos a los directivos de la compañía. Los directivos de la compañía son Sergei MF y el señor Shorjo Fusesi. Entonces, actuamos en calidad de clientes. Maralís, buenos días. Y nos decía Oscar Rivera, es una tienda virtual. Por allí, cuando se dio la rueda de prensa en la Cámara de Comercio, definían a Engoldex como una empresa multinivel. Bueno... ¿Otra equivocación? Otra equivocación, comparte características, como ya se ha hablado. Precisamente, la superfinanciera, cuando se pronunció acerca de Engoldex en su página, dijo que simplemente compartía, al parecer compartía características de un multinivel. Las supersociedades precisamente no la vigila por este mismo hecho. Engoldex simplemente es una tienda online que nos ofrece a todos, como lo hace Amazon y eBay.com, la opción de comprar oro de 24 kilates. Entendiendo que hoy en día es una de las opciones que muchas personas están realizando, precisamente porque el oro de 24 kilates tiene un valor intrínseco. Y pues esta empresa libremente lo hace. Entonces, bajo un esquema de marketing muy sencillo, que es el voz a voz. Entonces, se entiende o muchas personas lo relacionan con el multinivel, precisamente porque se gestiona una invitación a comprar oro, ¿no? Bueno, bien, entonces, estamos sacando conclusiones. Es más parecido a Amazon, a eBay, que a una empresa del tipo multinivel que conocemos. Oscar, pero ¿cómo funciona entonces la cosa? Por ejemplo, alguien que, es decir, yo tengo una plata, compro oro. ¿Cómo es el funcionamiento del modo superandi de Engoldex? Claro. Cualquier persona puede ingresar a la página de Engoldex, la cual es www.engoldex.com. Cualquier comprador a nivel global que tenga efectivamente algún flujo de capital y quiera comprar oro, lo puede hacer. Ahí está, Engoldex trabaja con las casas más reconocidas que hay en Europa, Asia, Australia, Areus, Permine, Unicor. Sí, la persona escoge cuál casa quiere comprar oro, compra el oro a través de Internet y le llega directamente a su residencia sin ningún inconveniente. La otra forma de operar es el plan de marketing. El plan de marketing es el cual cualquier persona también puede entrar al proyecto. La persona simplemente va a comprar oro, pero no va a pagar la totalidad de la compra con efectivo. Va a pagar una cuota inicial o un prepago y lo restante lo paga con marketing publicitario o red de afiliados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Sí, bueno, perfecto. La persona desea ingresar a la compañía a invertir, ¿sí? Va a comprar una determinada cantidad de oro. Vamos a hablar en este caso de 7000 euros en oro. La persona puede llegar a comprar en su momento. No va a pagar los 7000 euros de su bolsillo, sino directamente va a hacer un prepago o pago inicial de 540 euros. La persona con ese pago va a cumplir con una de las condiciones que exige la compañía para el plan de marketing. Y el plan de marketing es que traigan nuevos socios, nuevos referidos, se completen unas mesas de negocios o unas mesas de pedidos para empezar a generar esa orden de compra que está haciendo la persona. Va a ganar, primero va a recibir su orden de 3500 euros y posiblemente va a recibir su siguiente orden de 3500 euros, cumpliendo con unas condiciones, obviamente, claramente con ese marketing publicitario que exige la compañía o ese voz a voz. Y han cumplido, por ejemplo, en el caso de ustedes que son activos clientes, ¿lo han hecho? Claro que sí. Ahí nos está mostrando, ¿qué está mostrando? Oro. Nuestro amigo Rafael Pérez. ¿Qué está mostrando, Rafael? Sí, los oyentes, por supuesto, no pueden observar, pero aquí... Le vamos a sacar una Twitter, una fotografía para... Claro, Juan Carlos acá sí puede observarlo. Y los otros señores del máster, ¿sí? Se llama así. Es oro de 24 kilates, el producto de la empresa. Y aquí Juan Carlos está tomando desde su iPad unas fotografías. Sostiene los lingotes Maralís. Y efectivamente ha cumplido, no solamente a llamas de unos, pensaría yo, unos 8000, 7000 clientes que han llevado su proceso, que han iniciado de una manera totalmente exitosa. Muy bien, aquí me entretuve tomando fotografías, pero bueno, ¿qué más decir? ¿Qué más decir para ser justos en el manejo de la información? Dado que a comienzos de semana esa rueda de prensa fue concurrida, los medios de comunicación fuimos y luego advertíamos lo que decían los funcionarios de la Super y también de la Policía Nacional, ¿no? Sin duda. Bueno, es un momento para desarrollar entonces lo que corresponde a la parte legal de la empresa, que es de lo que más inquieta a las personas y de pronto que desconocen, bueno, una gran mayoría en el país. M Goldex, ya como lo advirtió tanto Maralís como Oscar, y todos los clientes aquí en Colombia lo saben y pueden ratificarlo en la plataforma, en su portal principal, M Goldex es una tienda online que cuenta con las siguientes características o gravitan alrededor de ella los siguientes aspectos legales. Primero, a los clientes se nos despiden una factura de compra-venta a razón a esa compra que estamos haciendo en oro. Aquí nosotros en M Goldex hacer la claridad que no hacemos una inversión de capital libre, es decir, aquí no está la libertad de que quien quiera entonces invertir 10 mil euros va a sacar o va a ganar 50 mil euros. En M Goldex no se invierte dinero alguno para generar dinero. Lo que hacen todos y cada uno de los clientes en todo el planeta de M Goldex es comprar oro. Pueden hacerlo ya como fue advertido por Oscar dentro de una línea de contado o pueden hacerlo detrás de una línea de marketing, en donde independientemente, hablando respecto a esa línea de marketing, independientemente la capacidad económica del cliente, sea rico o no sea rico, todos y cada uno de nosotros iniciamos o hacemos esa precompra o ese prepago o depósito, que a propósito debo indicar que es único en la vida de una persona, aquí no se hacen membresías o renovaciones de membresías o pagos anuales, ni mestrales ni nada por el estilo, de 540 euros. Repito, sea rico o no sea rica la persona millonaria, son 540 euros y a todos los clientes se nos despachan la misma proporción, 3.500 euros y 3.500 en otra mesa, 3.500 euros en una mesa y 3.500 en otra mesa, la cantidad en oro de la misma manera y equitativo. Esa es una característica legal. La otra es el contrato que todos y cada uno de los clientes suscriben con la empresa. Nosotros suscribimos ese contrato como clientes de acuerdo a la ley de comercio electrónico, a la ley modelo de comercio electrónico expedido por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1996 y también regida por la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio del año 2000. Esa suscripción pues la hacemos todos y cada uno, se encuentran establecidos los términos y condiciones bajo los cuales yo le compro, cada persona le compra a Mgoldex y ellos le venden oro dentro de ese esquema de marketing. Otro aspecto legal de lo más importante es que se relaciona con los últimos pronunciamientos de los medios, la superintendencia financiera y superintendencia de sociedades. La DMCC es un órgano gubernamental de los Emiratos Árabes Unidos establecido o creado en el año 2002 por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, cuya función es expedir o autorizar o dar licencias a las comercializadoras de metales preciosos en esa zona para el mundo. Entonces, a Mgoldex las licencias o las autorizaciones legales se las otorga el gobierno alemán y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, no el gobierno colombiano o el gobierno de Perú o el gobierno de Ecuador. Son los gobiernos donde la compañía se encuentra domiciliada, la DMCC. Para todos los oyentes y todos los clientes, el hecho de que la superintendencia de sociedades y superintendencia financiera en sus pronunciamientos indiquen que no vigilan a Mgoldex, no inspeccionan su actividad mercantil, en lo absoluto implica o significa ello que sea una empresa ilegal, en lo absoluto. Igualmente, podrá ser corroborado ninguna autoridad en el país se ha pronunciado o ha catalogado como captadora ilegal a Mgoldex, obviamente por el esquema de marketing y afiliación publicitaria que se gesta en el proceso de esa línea ofrecida por Mgoldex, ha sido relacionado por algunas personas como una posible pirámide, popularmente conocida pirámide o esquema Ponzi. Pero entonces, aclarar, es la DMCC. Cada persona puede entrar a www.dmsc.ae y consultarle... ¿Cómo es? www.dmsc.ae. Pueden igualmente entrar a www.dpmc.ae, allí en esa plataforma, y en esa plataforma podrán encontrar un recuento de la, por ejemplo, conferencia anual que se realiza en Dubái, a donde asisten diferentes empresarios del mundo, que comercializan productos relacionados con los metales preciosos. A esa conferencia anual, ustedes pueden entrar a esa página y en el listado de legados van a encontrar en el listado de empresas a Mgoldex, Trade de MSC y sus correspondientes directivos como Lesser Gamer F y Giorgio Fusessi en la lista de esas delegaciones. No solamente van directivos de compañías que venden metales preciosos, sino compañías que los producen como la Argo Lera Eus y directivos del gobierno o funcionarios del gobierno. Bueno, el día que necesitemos un abogado, ya sabemos a quién recurrir. ¿Usted es abogado de profesión? Sí, soy abogado de profesión. En el labio el hombre, ¿no? Y cliente de Mgoldex desde hace nueve meses y veinte días. Pues, Rafael Pérez, muy amable, Oscar Rivera, y también a nuestra amiga Mara Liz Galvin. Les dimos el espacio y ahí estaba tuiteando la gente, muy amable, y en otra oportunidad nos encontraremos para seguir hablando. Ahí estaba entonces, porque nos estaban pidiendo desde hace mucho rato, desde diversos sectores, que querían hablar, que querían hablar al aire y han tenido la oportunidad de hacerlo. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Caracol Radio. Gracias.